¿De qué forma crees que más presencia femenina en la política podría beneficiar a la sociedad? Efectivamente, el tema, por ejemplo, de la maternidad, el tema del aborto, son claros ejemplos de temas donde tienen que estar las mujeres teniendo goz. ¿Cómo podemos hacer las mujeres dentro de este juego un poco perverso, para pelear esto mejor? Juego perverso porque, por ejemplo, pienso en esta caricatura que ha habido durante mucho tiempo de las feministas, de esas señoras enfadadas, siempre amargadas, echando broncas, que es una caricatura hecha por el enemigo y al servicio de ridiculizarnos y quitarnos la voz. Y es una caricatura que ha existido siempre. Siendo una caricatura injusta, yo creo que las mujeres tenemos que intentar salirnos de ella. Y en este sentido también me parece muy interesante el papel de los hombres. En esto, cuando un hombre dice yo soy feminista o cuando un hombre habla de igualdad, rompe muchísimos más estereotipos. Y creo que avanzamos muchísimo justamente en esto, en la fractura de esas imágenes que quieren imponernos. Y yo creo que las mujeres igual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!